Creador, volvió. Sabía que no me abandonaría. Lo siento, pensé que eras alguien más. Soy Beto, bot educativo totalmente optimizado. Oh, era Beto. La mayoría de la gente dice que ya no estoy tan optimizado. Me estoy quedando obsoleto. Me pregunto por qué. Mi función principal es presentarte Teamfight Tactics, armatostes y artilugios. Un mundo de experimentos locos, magia descontrolada y tecnología innovadora. ¿Qué? ¿Acaso me engañan mis sensores? Parece uno de esos nuevos aumentos. En momentos clave de cada partida se te dará a elegir entre varios aumentos. Los aumentos son mejoras únicas que se vinculan a tu estratega. Estas mejoras se acumulan durante toda la partida y afectan prácticamente a todos. Proporcionan poder de combate, impulsan tu economía, modifican la tienda de campeones y... Todo lo que se te pueda ocurrir con ese cerebro primitivo que tienes. Los implantes cibernéticos otorgan vida y daño de ataque a cualquiera de tus unidades equipadas con un objeto. Al elegir la forja portátil, inmediatamente se abrirá una armería. Podrás elegir entre tres artefactos únicos, creados por el mismísimo Horn. Con el boleto dorado, cada vez que tu tienda se actualiza, tienes un 35% de posibilidades de obtener una actualización gratuita. Algunos aumentos incluso proporcionan efectos adicionales a orígenes y clases específicos. Y hablando de eso, los campeones chatarreros son extremadamente ingeniosos. Al comienzo de cada combate, convierten ciertos componentes de objeto en objetos completos durante esa batalla. Los campeones chatarreros también obtienen un escudo de vida por cada objeto en tu ejército, así que ningún componente se desperdicia. La basura de un campeón, el tesoro de un campeón chatarrero. Como gobernantes de los bajos mundos, los sindicatos prosperan de las sombras. Y con los números. Yo también, me encantan las matemáticas. Cuantos más tengas en tu equipo, envolverán a más aliados en la oscuridad, otorgándoles omnivampirismo, armadura y resistencia mágica. Con un gusto por el estilo y el espectáculo, los socialites hacen brillar el campo de batalla. Al inicio del combate, el aliado que se apropie de los reflectores pasará de ser una tímida oruga a una mariposa sociable, y obtendrá más efectos adicionales de estadísticas mientras más socialites haya en tu equipo. Los imperiales también están acostumbrados a la gloria. Llevan sus cicatrices de batalla como insignias de honor. Al inicio del combate, el imperial que haya infligido más daño en la ronda anterior se convierte en el tirano, e inflige cantidades enormes de daño adicional. ¡Mitad máquina, mitad! ¡Otra cosa! Los campeones Kintec utilizan brebajas corrosivos para torcer las leyes de la naturaleza a su favor, lo que les otorga reducción de daño, velocidad de ataque y regeneración de vida cuando tienen vida baja. ¡Sigamos con la clase! Lo que me recuerda, ahora hablaremos de las clases. Algunas clases otorgan una mejora de estadísticas a todo tu equipo. Los arcanistas otorgan poder de hechizos adicional, los matones vida adicional y los ceruditos una regeneración de maná. Los guardaespaldas se otorgan a sí mismos armadura adicional, pero eso no es todo. Poco después del inicio de cada combate, provocan a los enemigos cercanos, por lo que son los defensores perfectos para cualquier carry. Los retadores acaban con sus enemigos rápidamente gracias a su velocidad de ataque aumentada. Cuando consiguen un derribo, se desplazan hacia un nuevo objetivo, duplicando su velocidad de ataque adicional durante un breve periodo. Los innovadores construyen un compañero robótico para unirse a la batalla. ¿Cuántos más innovadores? ¡Más grandes en el robot! Solo mira esa ingeniería, aunque no es tan buena como las habilidades de mi creador. Por último, los cololosos. Espera, ¿o era...? Colololusos, eh... Colololosos... Ya. Los campeones colosos son más grandes, más fuertes e inmunes al control de masas. Si añades dos a tu equipo, también recibirán menos daño de todas las fuentes. El problema es que ocupan dos lugares en tu ejército. ¿Qué puedo decir? ¿Necesitan espacio? ¿Orígenes? ¿Clases? ¡Qué bien escuchas! Te mereces una recompensa. ¡La recompensa es más conocimiento! Quedan muchas maravillas mecánicas por conocer, pero vamos a concentrarnos en algunos de los campeones más impresionantes. Jace es un transformador. Es más de lo que ves. Adoptará una forma diferente si lo colocas en la línea frontal o en la retaguardia. Kaisa se desplaza hasta el hexágono más alejado de los enemigos y lanza una ráfaga de misiles distribuidos uniformemente entre todos. Por cada ataque básico que Kaisa haya disparado en esa ronda, dispara un misil adicional. Akali se desplaza hacia adelante en línea recta, impactando a todos los enemigos que pueda y marcándolos durante un tiempo. Cada vez que un objetivo marcado tenga poca vida, Akali volverá a atravesarlo, ejecutará al enemigo con poca vida e infligirá daño a todos los demás que atraviese. Jinx monta su super mega cohete requete mortal hasta el cielo. Y... entonces... ¡Boom! Cae sobre el enemigo más céntrico, infligiendo daño mágico a todos los oponentes. Cuanto más cerca del lugar de impacto, más arderán. Un último dato. Con armados de cierta y lugios llega Duo Dinámico, un nuevo laboratorio donde tú y un amigo forman equipo y ponen a prueba sus habilidades cooperativas contra otros tres pares. Compartirán la vida, se enviarán refuerzos y trabajarán juntos para convertirse en el Duo más dinámico desde... ¡El cero y el uno! ¡Felicidades! Ahora tienes un 0.0005% más del conocimiento que cuando empezamos y solo te costó una fracción del resto de tu vida. ¡Me muero por ver cómo utilizas esta nueva tecnología en todos tus futuros experimentos! ¡Con nuestra elección terminada, mi función principal ha sido cumplida! ¡Mi creador va a estar tan orgulloso cuando regrese! ¡Algún día!